¡Hola chicos! Espero estén súper bien, soy Rachel Daniel Sand de Decorando Pasteres y esta vez vamos a decorar un pastel que de hecho pues va a ser para mi cumpleaños que seguramente ya pasó mi cumpleaños, pero no importa porque yo se los quiero enseñar y además voy a usar estas raspas que ya saben que es de mi línea la pueden conseguir en www.decorandopasteres.com.com ya saben que es la bombita que vende toda la diamantina y el matizador y los brillos y todo eso en www.decorandopasteres.com lo pueden conseguir y estoy trabajando un betún que lo acabamos de hacer ahorita con mi crema chantilly que vamos a hacer delicioso, así que vamos a ver el paso a paso y vamos a ver cómo terminamos con este pastel para mi cumpleaños así que vamos a hacer chicos pues ya primero que nada tengo mi crema batida y aquí está lista pero déjenme les explico cómo es el betún yo nada más mezclé lo que viene siendo una taza de crema chantilly así la puse como a batir a que llegara a un punto suavecito y en eso le agregué lo que viene siendo un cuarto de taza de crema ácida yo utilizo esta de esta marca que la verdad me ha gustado mucho y la empiezo a mezclar y al último lo que vamos a hacer es que va a levantar y va a quedar este punto que quiero que quede firme quiero que quede como más dura porque la voy a usar de relleno entonces simplemente pues mezclé estos dos ingredientes como la chantilly ya contiene azúcar y todo va a estar perfecta y recuerden que en mis historias de Instagram van a tener ahí el video de cómo batir correctamente la crema chantilly para que lo vean y así que por último lo que vamos a hacer es agregarle cerecitas bien picaditas para mezclarlo y que nos sirva de un relleno delicioso y perfecto así que vamos a ver ¡Gracias! 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 Vamos a usar la duya 1M y voy a combinar los colores que me quedaron simplemente abrimos la manga y ponemos aquí nuestros colores y vamos a empezar a ¡Gracias! Y ahora sí chicos, vamos a usar mi producto favorito que es el de Aniglit Que recuerden que esto lo pueden conseguir en decorandopasteres.com Hacemos envíos a todas las partes del mundo, a todo México Y este nada más simplemente si es para aerógrafo hay que usarlo para la parte de abajo Aquí estoy usando color acero, si no tenemos color acero podemos combinar el matizador perra Con un poquito de vodka para que quede líquido Y siempre va volteando hacia abajo y con el pistón Y simplemente hay que hacer para atrás y para adelante Para que salga así polvito como lo vamos a ver ahorita Así que vamos a ver cómo se utiliza Y ahora sí vamos a usar la diamantina Entonces me gusta mucho usarla Para eso si se fijan es sin pistón y volteando hacia arriba Y simplemente igual hacemos el mismo movimiento para darle un poco de brillo a mi pastel Y recuerden que esto lo pueden conseguir en decorandopasteles.com ¡Suscríbete al canal! Chicos pues así quedó nuestra parte, la verdad es que estoy bien emocionada Y ya lo único que le falta es ponerle el topper Entonces se lo vamos a posicionar de esta forma Vean Y ya tenemos listo nuestro pastel de cumpleaños Espero que les haya gustado mucho esta idea Recuerden que todos los productos los pueden conseguir en decorandopasteles.com Y pues bueno recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como decorandopasteles En Instagram si hacen alguno de esas decoraciones que estamos haciendo Pueden etiquetarnos con el hashtag saludos azucarados Y bueno chicos me despido, será Cher Daniel San De verdad que a todos les mando muchos saludos azucarados Muchas gracias por haberse suscrito a este canal Y nos vemos en el próximo video Y pues bueno espero que les haya gustado mucho Y pues ahorita vamos a partir el pastel Gracias por ver el próximo Chau 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 ¡Gracias!